Bésame, tan extraño es Tienes el sabor de lo equivocado Debe ser que desde hace un mes Todo entre los dos Se nos ha mezclado Y ahora es como si recién te conociera Eres fresca y en el viento Te haces prisa cuando llegas Yo te diré ¿Cómo te podemos hacer? Amémonos a escondidas Nena, estemos donde nadie esté Hagamos de nuestro amor El secreto más profundo Aunque lo tanto en todo el mundo Yo te diré Lo que podemos hacer Amémonos a escondidas Nena, estemos donde nadie esté Hagamos de nuestro amor El secreto más profundo Aunque lo cante todo el mundo Porque Y ahora vamos a ver Pongamos mucho cuidado En lo que hacemos Y delante de quien No es solo cuestión de ver Y hablando como si nada Que nos escapemos de proponger ¡Y ahora mismo! ¡Qué浄ión, igual así! ¡Pongamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Uuua!